Sí, disfrutando como todas las tardes. El calorcito nos ha acompañado mucho este año. Así que nada, pasándola bien. Bueno, hay proyectos importantes para estos lugares. Buenas tardes, Valeria. Sí, tenemos proyectos, muchas ideas en lo que es con su comisión de pileta. Ahí apuntamos a varios lados, pero sí, hay ideas y hay ganas. Bueno, hablando de eso, en este lugar vemos que se congrega mucha gente. ¿Funcionan las colonias por la mañana? ¿Hay por la tarde también opciones? Sí, funcionan las colonias por la mañana. Ahora también nos están acompañando los de colonia municipal, las colonias propias del club. También a la tarde y a la mañana tenemos las clases de natación y, bueno, las piletas abiertas para todo público, como todos los años. Bueno, hablando de esta propuesta que está siendo muy apoyada por la gente, porque vamos a contarle que se buscan auspicios, con lo que también se van solventando algunas cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento propio de este espacio. Sí, bueno, como bien decía vos, Valeria, sin el apoyo de los auspiciantes, de la gente, no se puede arrancar una temporada porque es mucho los costos, fue grandísima la inflación, la diferencia de una temporada a otra y, bueno, necesitamos de ello y estamos agradecidos, digamos. Bueno, y hablando de eso, ¿se ha invertido en nuevas duchas, por ejemplo, parte de todos los años como que hay algo un poquito renovado? Es que la idea justamente es esa, que el progreso y el trabajo se vaya viendo reflejado y que la gente lo pueda ver, no solamente en mantener la pileta, en pintarla, en cuidar el predio, sino en ir agregándole y sumándole cosas para que la gente esté más cómoda y, como te digo, el trabajo nuestro quede reflejado. Bueno, ¿hay un kiosco que también tiene, digamos, una oferta importante, una demanda también? Sí, bueno, Nati es una de las encargadas ahí de lo que es el kiosco, muy surtido, variado, siempre con cosas nuevas, con las tortas fritas que pide la gente. Y, bueno, hay variedad, hay bebida para los chicos, los famosos juguitos que tanto piden y que tanto problema tenemos con los papelitos también. Pero, bueno, hay, hay para la gente que quiere venir a pasarla lindo y consumir y tenemos variedad. Bueno, hablando de precios, el costo de la entrada a este lugar, a partir de qué hora, ¿cuáles son los beneficios para los socios y quienes forman parte del sindicato de la carne? La entrada para los socios del club es de 500 pesos por día, para el no socio de 700. Este año tratamos de mantener los precios todavía accesibles. Si es que no pagaron temporada o mes. Si es que no pagaron temporada o mes, la gente que pagó la temporada lo ha hecho en diciembre, que son los que nos acompañan año a año. Igual este año se sumó mucha gente nueva. Pero sí, el día a día es 500 pesos al socio, 700 al no socio. Y la gente del sindicato de la carne nuevamente renovó convenio con nosotros, así que ellos tienen un precio especial que lo arreglan directamente en el sindicato o lo hablan acá con nosotros en el control. Pero sí, los precios son accesibles. ¿Los días y horarios? Y bueno, la pileta funciona todos los días, de 14.30 a 21.30, para todo el mundo. Si bien hay momentos que están, como decías anteriormente, los chicos de Colonia ocupando un espacio de la pileta, pero bueno, hay que ceder un poquito por los chicos y saber entender, ¿no es cierto? Pero después tienen hasta las 21.30 disponible. ¿Algo más por agregar? No, agradecer, como dijo Tuca, a los auspiciantes, a la gente que hace años que nos acompaña, al club que volvió a confiar en nuestro trabajo y a la gente de la subcomisión que trabaja con nosotros todos los días también. Y a la familia, que por ahí tiene que aguantar que no estemos en casa y que nos pasemos los días y las noches y siestas acá. Así que a todos, muchas gracias. Y los esperamos, que falta mucho todavía del verano como para compartir.